Música Echikulupusa malire ndi kabandu, watu linamu, habiwe jihana siwopo jihana awo situbairi Echikulupusa malire ndi kabandu, watu linamu, habiwe jihana siwopo jihana awo situbairi Mipenino lulu nzulu kalire popopolo abika, tuniratalire tubo situbairi, tumitonirachie Muzica Tuanire tuturire, tubo situbairi, tumitonirachie Muzica 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 No lo quieren ver, lechito de chinene No lo quieren ver, lechito de chinene Abayón, viesu, con tu pata balbina Abayón, viesu, así de no mirarla Abayón, viesu, con tu pata balbina Abayón, viesu, así de no mirarla 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!